Yo, Ángel Huellas, componente afro, yellow the producer, Mr. Mr. F Gracias por mentirme, por lastimarme, al fin y al cabo me enseñaste a entender que no me merecías Te di todo mi amor, mi vida entera dejé entre tus manos, cuando más me dolía pude entender que lo que me dabas no era amor No mereces mis lágrimas, ni mi tiempo, ahora sé lo que valgo y lo que merezco, algún día la pagarás, te lo juro Cuando tengas que vivir lo que hiciste conmigo, la pagarás Te presumí tanto, mientras te burlabas de mi, me fallaste, sufrí innecesariamente y no valías la pena Te di todo mi amor, mi vida entera dejé entre tus manos, cuando más me dolía pude entender que lo que me dabas no era amor Tú mereces mis lágrimas, no me doy tiempo, ahora sé lo que valgo y lo que merezco Algún día la pagarás, te lo juro, cuando tengas que vivir lo que hiciste conmigo, la pagarás, la pagarás Oye Jorge, Fuego Urbano, mi Berlubi, la familia, Brian Hermey, Lugo, Ángel, el secreto de la Melody y las voces que enamoran Quiero que sepas que sin ti no moriré, voy a seguir viviendo con mi swing y mi calle, pa' que tú te enteres Ya te solté, no te perdí, tú me perdiste y sufrirás ahora, que tu peso ya no es tan de moda Y sentirás que quiere volver, pero no te voy a recoger, nunca valiste la pena Ni tú me mereces, ni yo te necesito, ahora es mi momento, ya pasaste el olvido Sufrí y lloré por ti innecesariamente, te di todo mi amor y me trataste con un juguete Y vuela, vuela, así como cuando tenías a la escuela, así como cuando no te importaba Vueles, vueles, tu traición ya no me duele Ay, 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 no mereces mis lágrimas, no me mereces Lo pagarás Me presumí tanto y te burlabas de mí, por todo eso tú No mereces mis lágrimas, no, oh, oh, oh Lo pagarás Así como cuando tenías a la escuela, tu traición ya no me duele No mereces mis lágrimas Uh, oh, oh Me pagarás Gracias por mentirme, por lastimarme, me enseñaste a ver tus fallas No mereces nada más, mi corazón ya no te amas Gracias por ver el video